Muchas gracias, muchas gracias, y yo estoy con ustedes, con ella, con Nora, con Lobo, con la Gustavo Amadero, aquí estamos. Muchas gracias, de verdad, a todas, a todos ustedes, de verdad que da mucho ánimo cuando uno los escucha, con ese gusto, con ese entusiasmo, a los amigos del PAN, muchas gracias, Acción Nacional, a los del PND también, claro que sí, y a las amigas, amigos que no están en ningún partido, también muchas gracias porque están aquí acompañándonos, muchas gracias. Miren, yo vengo hoy a decirles que nos faltan casi 20 días para que termine esta contienda, estamos a 20 días de que en esta ciudad los capitalinos decidan qué mujer quieren gobernando esta ciudad, vamos a ganar, ¿es cierto? Muchas gracias. Yo sé, yo sé que vamos a ganar, sé que vamos a ganar, no tengo duda, porque acuérdense que yo se los dije cuando empezó esta contienda, yo les dije que esta candidatura, de manera consistente, ha venido creciendo, día con día ha venido creciendo. Y la otra candidatura, día con día ha venido creciendo, aunque haga malabares por colgarse de líder de ese proyecto, que de verdad a mí me da mucha pena, porque en esta ciudad, yo y muchas mujeres, muchas mujeres y yo, hemos luchado para que las mujeres en esta ciudad podamos salir adelante con nuestros propios esfuerzos. Hermanos, 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 el dinero se convierte en alimento, en medicina, en ropa, en material para la casa, porque las mujeres siempre estamos pensando en la familia, ¿no es cierto? por eso las vamos a apoyar ese es mi principal compromiso y vengo ese apoyo ese apoyo se ve pero ese apoyo no tengan duda lo van a ver cuando llega la jefatura de gobierno eso me voy a encargar bueno, les quiero decir sobre todo muchas gracias miren gracias, gracias de corazón yo sé gracias, mucho entusiasmo muchas gracias amigas miren, les quiero decir algo que es muy importante yo sé que ustedes lo saben pero necesito pedirles apoyo para que estos 20 días que nos quedan de campaña me ayuden a pasar la voz necesitamos decirle a la gente por qué es importante que Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno ustedes lo saben muy bien hoy hay una prioridad para la gente de esta capital esa prioridad esa prioridad se llama seguridad la gente quiere recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad y sobre todo también en las calles de la Gustavo Amadero ¿verdad que eso queremos? ¡Sí! no queremos vivir con miedo no queremos que nuestros hijos no puedan salir a jugar no queremos que nuestros jóvenes no puedan salir a divertirse no queremos que nuestras mujeres pierdan o pongan la vida en riesgo por el simple hecho de ser mujeres ¿no es verdad? ¡Sí! por eso vamos a trabajar para volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país ese es mi compromiso y se los vengo a decir viéndolos de frente se los digo porque para poner orden en esta ciudad se requiere una mujer que tenga las faldas bien puestas que no le tiemblen la mano y esa mujer se llama Alejandra Barrales es muy importante decirlo eso es lo que se necesita para poner orden porque imagínense ustedes una ciudad muchas gracias yo lo sé yo sé que Denia está con nosotros imagínense ustedes una ciudad tan grande tan complicada ustedes creen que esta ciudad no tiene retos importantes ¿verdad que sí? ¡Sí! imagínense ¿de qué le sirve a esta ciudad una jefa de gobierno que cuando vengan los problemas no sepa qué hacer que le tiemble la mano y que vaya a esconderse detrás de su jefe ¿eso le sirve a la ciudad? ¡No! ¿verdad que no? necesitamos una mujer que se la juegue con la gente en las buenas y en las malas una mujer que cuando vengan los problemas no solo no se echa a correr sino que por el contrario cuando vengan los problemas se eche para adelante y yo yo he demostrado con hechos amigas y amigos que cuando hay problemas yo no me echo a correr cuando hay problemas al contrario yo me pongo firme y me echo para adelante así lo he hecho siempre en mi vida y si no acuérdense apenas cuando vivimos esta crisis importante en el PRD acuérdense que muchos me dijeron que no le entrara que el barco se estaba hundiendo ¿y qué hicieron muchos? se echaron a correr ¿verdad? ¿y qué hice yo cuando la gente me dijo vente a ayudarnos? yo salí a dar la cara yo salí a estar ahí al frente por una razón muy importante uno solo puede defender lo que ama uno solo puede dar la cara por lo que admira uno solo puede salir adelante con los suyos cuando lo siente también y le duele también lo que le duele a la gente y ustedes saben que como muchas y muchos de ustedes yo vengo de la cultura del esfuerzo y ya les dije en español que significa eso ¿verdad? que si se acuerdan eso significa que uno viene de rifársela desde abajo ¿sí saben que significa rifársela? a ver que significa rifársela ¿qué? ay aquí ya dijeron muy fuerte dicen que significa ¿qué? ay eso está más fuerte bueno lo que significa que si es cierto lo que dicen nuestras vecinas significa que uno uno sale a jugársela por la gente uno sale a trabajar a darle duro para salir adelante y cuando eso pasa uno entiende como la gente necesita oportunidad para salir adelante lo importante que es que le demos educación y empleo a nuestra gente esta es una gente y esta es una ciudad perdón de gente trabajadora de gente luchona ¿a poco no somos gente trabajadora ¿verdad que sí? esa es la ciudad de México aquí la gente trabaja dobles turnos madrugamos tomamos dos tres transportes vamos a la escuela trabajamos cuidamos hijos limpiamos la casa esos somos los capitalinos y lo que necesitamos entonces son oportunidades para salir adelante por eso la forma en la que vamos a ganarle la batalla a la delincuencia está muy clara educación y empleo y tres cosas sobre todo para ganar esta batalla ustedes ya se la saben educación educación y educación es con lo que vamos a sacar adelante a este país y a esta ciudad por eso necesito que me ayuden a pasar la voz miren les vengo a hablar de esta tarjeta y de una vez les digo porque como yo ya sé que voy a ganar de una vez les digo que me van a ver me van a ver como disco rayado todo el tiempo vamos a estar hablando de educación y de niños en la escuela y no me voy a cansar porque así le voy a regresar la paz y la tranquilidad a las calles de esta ciudad así que así que váyanse acostumbrando vamos a hablar de educación esta tarjeta se la vamos a dejar a las mujeres de la Martín Carrera se las vamos a dejar con Nora con Víctor Hugo Lobo con Delia pero ayúdenme a pasar la voz de algo muy importante acuérdense que para tener esta tarjeta las jefas de familia que quiere decir que son las mujeres que se encargan de sacar adelante sus casas no solamente tienen que votar algo muy importante acuérdense que estas son a cambio de un compromiso el compromiso es llevar a los hijos a la escuela el compromiso es llevar a los hijos hacer deporte acercarlos a la cultura porque no hay duda que si hay una delegación que tiene infraestructura que tiene espacios para deporte cultura salud sin duda es la Gustavo Amadero eso es un hecho eso es obra de este equipo que comanda Víctor Hugo Lobo y por eso vamos a ganar efectivamente vamos a ganar necesitamos necesitamos su apoyo amigas amigos para pasar la voz y que le digan a las mujeres no solo de la Gustavo Amadero a sus vecinas amigos en otras delegaciones que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia ¿me ayudan a pasar la voz? ¡Sí! bueno esa es una tarjeta de apoyo y ahí viene otro tema importante necesitamos que todos los jóvenes estén en la escuela y está identificado que en esta ciudad los jóvenes cuando más abandonan la escuela es cuando están en la preparatoria y lo hacen por dinero porque les falta dinero para ir a la escuela 35% del gasto familiar se va en transporte por eso les vamos a dar esta tarjeta a los jóvenes de preparatoria y de universidad esta tarjeta necesito que me ayuden a pasar de la voz a los chavos esta tarjeta va a significar transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad y es para los jóvenes de escuela pública y de escuela privada no importa que vayan a la escuela privada porque a veces se tienen que meter a la escuela privada porque la universidad no tiene o no tuvo lugar para todos por eso es muy importante reconocer el trabajo que ha venido haciendo ese apoyo si se ve 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 y ese apoyo ha sido importante porque miren parece algo menor gracias gracias miren es muy importante reconocer el trabajo que han hecho en esta delegación el equipo que comanda Víctor Hugo Lobo les quiero decir que a veces a veces no se habla de lo bueno que uno hace a veces se habla solo de lo malo de lo equivocado cualquier cosa que se hace buena como que no la no la hablamos mucho y yo quiero hacer un reconocimiento porque de verdad que es un esfuerzo importante el que ha hecho Víctor Hugo el que ha hecho Nora Arias el que han hecho ellos en esta delegación no es casualidad por más que digan los otros que se enojen porque este equipo ha sido un equipo ganador ya varios años en esta delegación eso tiene una razón de ser es el trabajo que ellos han hecho Víctor Hugo acaba de concluir una universidad para la Gustavo Amadero y quiero decirles quiero decirles quiero decirles quiero decirles quiero decirles que ese trabajo trae buenos frutos ya tiene cuatro mil jóvenes en la universidad que ya están acudiendo a la universidad son cuatro mil jóvenes que se van a preparar que van a terminar su universidad y que van a salir adelante con sus propios esfuerzos eso es lo que queremos hacer en toda la ciudad por eso amigas amigos yo les vengo a pedir apoyo por eso es muy importante el esfuerzo que hagamos estos próximos 20 días son 20 días en donde les quiero pedir que demos el extra que vayamos con todo que toquemos puertas que recorramos calles que hablemos con la gente que entreguemos volantes que trabajemos duro para ganar esta elección porque está muy claro que va a pasar el primero de julio el primero de julio vamos a ganar vamos a ganar sin duda pero les quiero decir algo vamos a ganar vamos a ganar pero escuchen esto es muy importante necesitamos ganar con muchos votos y saben por qué porque los del otro proyecto los de Morena aunque digan misa y anden diciendo que van a ganar y todo esto ellos saben ellos saben que les voy a ganar la ciudad y se están preparando se están preparando si nos han contado bien si nos han contado bien tan nos han contado bien tan nos han contado bien que saben que vamos a ganar pero por eso les quiero decir que es muy importante su apoyo es importante su apoyo porque necesito ganar con muchos votos porque ellos ya se están preparando para decir que vamos a comprar el voto de la gente de verdad que a mí me da mucha pena me enoja oír esas expresiones de quien aspira a gobernar esta ciudad porque no conoce a los chilangos no conoce a los capitalinos ofende la inteligencia de la gente que digan que van a comprar a la gente que le van a comprar sus voluntades pero más ofende el extremo que más ofende es cuando dicen que los votos de ellos son votos de conciencia y los votos de este lado son votos de inconsciencia no se vale no se vale tratar así a la gente yo les quiero decir amigas y amigos que voy a ganar por la buena muchas gracias vamos a ganar como lo sabemos hacer yo siempre he ganado por la buena y vamos a hacerlo esta vez pero es muy importante por eso su esfuerzo necesito pedirles dos favores muy importantes ya les dije uno muchos votos que no se cansen que no descansen de aquí al primero de julio porque lo que no hagamos de aquí al primero de julio ya no va a haber retorno ya no hay tiempo para reclamación así que con todo con energía con fuerza y cuando de repente se cansen porque también se cansa uno hay que pensar en algo muy importante no piensen en el partido no piensen en los cargos no piensen en Alejandra Barrales piensen en nuestras familias queremos sacar adelante a nuestros hijos y a nuestros jóvenes cuando ya se cansen y de repente digan ya no voy a tocar esta puerta a este cuando de repente gracias miren cuando de repente les gane el cansancio y de repente digan ya no voy a tocar esta puerta ya no voy a entregar este volante cuando ya se quieran ir a descansar acuérdense como le hago yo de repente que ya me canso y de repente digo no voy a dejar una sola persona sin que conozca esta propuesta porque se trata de nuestras familias de nuestros hijos y de sacar adelante a nuestra ciudad y un segundo favor importante necesitamos cuidar el voto porque aunque aquellos se la pasen diciendo que de este lado está la trampa eso no es cierto vamos a ganar y están justificando la derrota la candidata de Morena está diciendo ya que nosotros vamos a comprar votos lo está diciendo porque va a ser muy difícil explicarle a su jefe que a pesar de que la cargó de que vino cada lunes de que la lleva de la mano a las delegaciones como le va a explicar que Alejandra Barrales le ganó la ciudad como le va a explicar va a ser muy difícil explicar eso no bueno yo les voy a decir como se va a explicar duro 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 esto esto solo lo vamos a explicar con el apoyo de ustedes yo sé que me van a apoyar lo han venido haciendo y quiero pedirles ese extra vamos con fuerza menos de 20 días para cambiar el rostro y sacar adelante a este país y también a esta ciudad así que vamos con fuerza que vive el frente que viva Gustavo Amadero que viva Nora Arias que viva Víctor Hugo Lomo que viva Acción Nacional que viva el PRD que viva Movimiento Ciudadano hasta la victoria con todo a trabajar fuerte que Dios los bendiga a todos gracias ¡Gracias!